Hubo una polémica en el partido entre Toluca y Juárez, ya que accidentalmente el defensor de Juárez, Chaka Rodríguez, noquea a Alfredo Talavera y hace que salga de cambio, pero el árbitro tras revisar el VAR interpreta otra cosa y expulsa a Maximiliano Araujo, quien estaba cerca de la jugada pero nunca hizo contacto.